Bien, pues esta mañana se ha constituido la comisión de seguimiento del convenio entre el Ayuntamiento de Cartagena y la Entidad de Conservación del Polígono de Santana. Un convenio que llevaba sin firmarse desde el año 2006 y que hace unos meses la alcaldesa Noelia Arroyo, a instancia de la propia Junta Directiva de la Entidad de Conservación, nos instó a que regularamos las relaciones, como se tiene que haber hecho desde el año 2006, entre la Entidad de Conservación y el Ayuntamiento de Cartagena, cumpliendo así un mandato que está en los propios estatutos de la Entidad de Conservación y que se aprobó cuando se creó la Entidad de Conservación del Polígono de Santana. Estamos esta mañana ambas partes con nuestros técnicos correspondientes, viendo esas cláusulas del convenio y cómo poner en marcha todo el convenio para que los vecinos del Polígono de Santana puedan tener unos mejores servicios, que ese es el objetivo común tanto de la Entidad de Conservación como del Ayuntamiento de Cartagena. Yo quiero insistir en que fue la propia alcaldesa Noelia Arroyo la que nos instó a solventar ese problema que existía desde el año 2006, donde diferentes juntas de gobierno de la Entidad de Conservación, hoy la preside Juan, nos han instado a renovar el convenio, era una obligación legal y era algo que no se había hecho y que nosotros hemos hecho y que año a año iremos renovando ese convenio donde se establezca ese marco de colaboración entre la Entidad y el Ayuntamiento de Cartagena. Sí, bueno, el convenio, por ejemplo, establece que el Parque de los Exploradores, que como sabéis es el parque más grande de Cartagena en cuanto a superficie, deja de ser mantenido por la entidad y pasa a ser mantenido por el servicio de parques y jardines del Ayuntamiento de Cartagena. También regula que aunque el mantenimiento y la limpieza es competencia de la Entidad de Conservación, el Ayuntamiento tiene que prestar una especie de servicio mínimo cada X tiempo a demanda de la propia entidad en cuanto a limpieza, en cuanto a poda y además regula otros temas menores en cuanto a, no importancia de los vecinos, sino menores en cuanto al funcionamiento general del Ayuntamiento, como puede ser el mantenimiento de losas, aceras, alumbrado público y este tipo de cuestiones que se venían haciendo en algunos casos sin ese convenio y que ahora, pues bueno, tiene todos los requisitos legales para poder hacerse en mayor amplitud, porque así nos lo pidieron ellos, y con mayor seguridad jurídica para todos los funcionarios del Ayuntamiento y con tratas que prestar esos servicios. Pues después de la última reunión mantenida en el Ayuntamiento, con los concejales de Esperanza Nieto y Diego Ortega, acordamos por haber suscrito ya por fin un convenio desde el 2006, convenio de colaboración del Ayuntamiento y de la entidad, acordamos por dar cumplimiento a ese convenio, y en ese convenio, en una de las cláusulas, en la séptima, figura la constitución de la Comisión Mixta de Seguimiento de los Apartados y las especificaciones que vienen en ese convenio, que como bien ha dicho Diego, pues contemplan una serie de obligaciones por parte de la entidad y otra serie de obligaciones por parte de nuestro Ayuntamiento. De eso es de lo que se trata la reunión de esta mañana y de darle nombre y apellido a los miembros que van a constituir esa comisión. Tengo que decir también que el clima de cordialidad que estamos teniendo por parte del Ayuntamiento y la colaboración que nos está prestando no tiene nombre, es muy bueno.